Ahora van a actuar los artistas, gente que busca gente. Acá vienen los cirujas. Estos son los cirujas. ¿Qué clase es gente que buscás también vos? Estos son los cirujas. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? A ver, ¿se ganearon por lo menos? ¿Te bañaste? En un fantasma. El olor que tenés. Ahora va a empezar a actuar el ángel. Yo soy un ángel que he bajado hace muy poquito con un look muy especial. Ya me lo verán. Pero tengo un cometido. Yo voy a pasar por cada uno de ustedes y simbólicamente van a poner en esta cajita todo lo que a ustedes les está haciendo daño. Enfermedad, dolor, todo. Todo lo que se quieran despojar. Felteza, amargura, el marido, la que guiaba, la suegra. Todo lo que se quieran despojar. Que después, con un toque mágico, lo vamos a convertir en otra cosa. Así que yo voy pasando. Ustedes van dejando todo lo que les está haciendo daño. Dejale un par de años. ¡Oh, eso les voy a hacer a los baños! ¡Mirá! 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 ¡Dale! 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 ¡Dale No, 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 no